Hasta hace poco, los estudiantes de la Universidad de El Salvador tenían la sensación que alguien los observaba desde que se bajaban del bus y buscaban entrar a las instalaciones. Y es que en los últimos meses, los alrededores de la universidad se convirtieron en el escenario de robos, hurtos y homicidios, razón por la cual, a principios del mes, la PNC informó que redoblarían esfuerzos para cuidar la seguridad de los estudiantes. Hicimos un recorrido por algunas entradas principales para verificar cuáles han sido estas medidas para garantizar que alumnos no sufran de algún intento de robo. Un vigilante privado de la institución aseguró que a cada uno de los que intenta ingresar se les pide el carnet que los certifica como estudiantes. Utilizando el filtro del carnet a cada estudiante, aquel que por cuestiones de trámite aún no lo ha obtenido, se le está pidiendo el F1 o el F2, que son el documento que lo vincula con la Universidad de El Salvador. De esa manera, pues, prevemos nosotros evitar alguna situación o evento de delincuencia que se dé al interior de la universidad. ¿Antes no se pedía el carnet a los estudiantes? Pues, a la verdad, no se estaba haciendo. No se estaba haciendo por diferentes factores. ¿Está metido? Sí, mamá. ¿Tu carnet es menor, ya? ¿Usted tiene la cartera y con la vida? ¿Y la estudiante? Sí. ¿Algunas separadas o algo que no? Después de dicha medida, algunos se sienten más seguros. Como pueden ver ahí, han reforzado bastante la seguridad. Personas particulares no están entrando ahorita. Aún con los alumnos, si no poseen su carnet, no pueden entrar de ninguna manera. Pues me parece bien. Otros opinan que se necesita aún más. Si están pidiendo el carnet, que lo pidan, o sea, que lo verifiquen bien. O sea, que las personas vean exactamente qué es la persona del carnet. Sí, sí, sí. Porque a veces es como que rápido, solo lo... Sí, solo entran. Vaya, se lo enseña y adentran. O sea, no se fijan si es la foto con la persona. Otra de las medidas que las autoridades tomaron recientemente para proteger la seguridad de los estudiantes es justamente este puesto policial. Pero de acuerdo a agentes de la Policía Nacional Civil que rondan esta zona, nos han informado que hasta el momento este no se encuentra habilitado para la población estudiantil debido a que no cuenta con las condiciones necesarias que un puesto policial requiere. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares, Noticias, 4 Visión.